Un disparo en tu conciencia Una flor en tu recuerdo, un suspiro en tu silencio Un cabello en tu pelo, un ojo en tu sueño Soy como una tela que te envuelve Dentro de mis despoticas caricias Penetré por una puerta, adentro de tu alma Y domino tu conducta, tu débil raciocinio Respira el aire, sosteniendo la angustia Todo será mejor, todo será mejor Un mujer prisionera de mis instintos Tengo tu sumisión, tengo tu sumisión Una dormida Vámonos Gracias por ver el video.